Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de las terminaciones de los juicios en la Corte de Migración. Por ejemplo, si tengo una 42B, el proceso que se conoce como cancelación de deportación, actualmente como se están terminando esos casos, si yo puedo demostrar el extremo dolor de mis dependientes, ciudadanos o residentes legales, pues esto nos podría ayudar para obtener la residencia del inmigrante que está en este juicio. Obviamente este extremo dolor no es porque yo mantenga a toda mi familia, es porque hay alguna condición médica muy, muy grave de alguno de ellos que pues evite el que si va a otro país puede perder los beneficios médicos que está recibiendo aquí. Es muy importante que considere esta situación. La otra, y ya lo sabemos, es que nos pueden dar la salida voluntaria, nos marcan un tiempo y tenemos que regresar a nuestro país. La otra es la orden de deportación, que obviamente esta da derecho para apelar y pues espero yo la decisión de la apelación aquí en los Estados Unidos, no me tengo que ir. La otra que está implementándose ahorita ya en la administración Biden, que no le había quitado ya el presidente Trump, todavía le falta otro dragito, pero ahorita están haciendo los cierres administrativos con terminación. ¿Qué es esto? Lo bueno es que cierran el caso, pero nos dejan ya, si tengo el permiso de trabajo, ya no lo voy a poder renovar. Esto todavía no se ha implementado, de que sea un cierre administrativo normal, para que pueda seguir renovando mis permisos. Si oye la palabra terminación, prepárese porque ya no va a renovar su permiso, pero se queda aquí en los Estados Unidos esperando algún otro beneficio de arreglo migratorio. Esto es muy importante porque hemos dicho que las peticiones de hijos a padres, cuando entramos irregular, sin visa o sin parol, pues no podemos hacer la petición porque no me van a dar la residencia. Pero en estos momentos, si mi hijo o mi hija me pide con ese recibo o con la aprobación, puedo cerrar mi caso y esperar a que haya algún cambio de ley para continuar con mi proceso. Vaya con el abogado de su confianza. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.